Nosotros continuamos con más informaciones, vamos a hablar de la Biblioteca Popular de Roldán, estuvimos hablando con Verónica Castañeda, nos cuenta un poquitito lo que tiene que ver porque la biblioteca ha sido reconocida ya de interés cultural por el Consejo Municipal de Roldán y también mañana sábado preparan una obra de títeres para los chicos, para los más chiquitos, 18 horas en Plaza de Tierra de Sueños 2, allí van a estar con la obra relacionada con el Quijote. Compartimos la palabra entonces de Verónica Castañeda. La semana pasada el Consejo por unanimidad declaró la Biblioteca de Interés Municipal, la verdad que bueno, felices, muy contentos, hace un tiempo que veníamos esperando este reconocimiento de la ciudad y por fin llegó, así que contentísimos, muy agradecidos también, principalmente a Mayra Leiva que fue la que impulsó la propuesta, así que felices. ¿Qué me podés contar también sobre lo que va a ser esta obra de títeres que también van a estar haciendo este sábado aquí en Tierra de Sueños? ¿Dónde va a ser? Este sábado 26, después de que termine el partido de Argentina, todos vemos Argentina, después nos vamos a la plaza, es en la plaza de Tierra de Sueños 2, ahí vamos a hacer una obra de títeres, también en el marco del ciclo de Teatro Argentina Florece, del Instituto Nacional de Teatro, así que es una propuesta hermosa, que la trae la compañía Alquimia Títeres y se llama El Mundo de Don Quijote. Es para toda la familia, para todas las edades, y vienen con una técnica muy diferente, si alguna familia ya participó de la obra de títeres anterior, que venga, porque es distinta no solo la obra, sino la temática, esta es una técnica de títeres sobre mesa, así que bueno, algo muy lindo y que seguramente los chicos no han visto hasta ahora, así que todos invitados, después del partido de Argentina, en la plaza de Tierra de Sueños 2. Esto sería a las 18 horas, ¿no? Y sí, aproximadamente, 18.30, un poquito más, así que invitamos a todos a venir con la camiseta argentina, la bandera, lo que tengan. ¿Qué me podés contar también, Verónica, sobre lo que va a ser su participación en la Feria del Libro, que también fue reprogramada? Sí, la feria fue reprogramada para el 3 y 4 de diciembre, la biblioteca fue invitada a participar, así que seguramente vamos a estar ahí con una stand para que pasen los vecinos a asociarse, a conocernos también, porque mucha gente todavía no conoce de la existencia de la biblioteca, así que dando información, vamos a estar con libros de suelta, todos esos libros que nos regalan y que por algún motivo nos donan y por algún motivo no van a nuestro acervo, todos esos los devolvemos a la comunidad, entonces van a estar ahí para soltar, para que quien quiera se los lleve. Y bueno, también quizás llevamos algunos libros, novedades, últimos libros que nos han donado para, bueno, también que la gente vea lo que puede disfrutar si se asocia y viene a participar a la biblioteca. ¿Esto qué día, en qué lugar y horario sería? Esto sería 3 y 4 de diciembre, es entre las 17 y las 21 horas en el Zoom, en el casco de Roldán, en la Casa de la Cultura. ¿Y qué me podés contar también sobre las actividades que tienen planificadas ustedes para diciembre? Bueno, para diciembre, venimos con un cierre de año súper cargado, gracias a Dios, con muchas actividades, todo por supuesto, como siempre en la biblioteca, gracias a la voluntad de todas las colaboradoras y colaboradores, así que felices también por eso. En diciembre vamos a hacer otra función, no va a ser de titres, sino más circense, con la compañía Circo Lumier, así que muy contentos. Y también vamos a hacer a fin de diciembre, eso es el día 16, viernes 16, también va a ser en la Plaza de Tierra de Sueños 2. En 19 de diciembre vamos a hacer acá en la biblioteca un espacio para intercambio de libros escolares, sabemos que muchos papás, muchas mamás, ya quieren cerrar el año dejando todo organizado para el año que viene, así que vamos a propiciar un espacio para quien quiera venir a dejar sus libros escolares, pueda dejarlos y pueda ver si les sirve otro para el año que viene, se lleve un espacio de intercambio que lo proponemos desde la biblioteca. Y bueno, también en diciembre vamos a tener el último encuentro del Club de Lectura Entre Líneas, vamos a leer el Matrimonio de los Peces Rojos, eso va a ser el día 15 de diciembre, un jueves, por ahora seguimos los jueves, y ese es el último encuentro del año, después vamos a retomar en febrero, así que bueno, invitados todos los que quieran venir a participar, como siempre la invitación es abierta, gratuita, libre, lo único que pedimos es que nos avisen por una cuestión del espacio solamente, pero están todos invitados a participar.